Estamos entonces acá en la segunda parte con Mari porque a la pastora ya le entró curiosidad qué es lo que hay en esas bolsas ¿Qué hay en esas bolsas? ¿Ahora que si Mari? Debe ser, va Porque no se mira nada Así es Vamos a terminar ya ahora la cosa Bueno, vámonos Ahí donde está Jamie Ahí donde está Jamie Ya Jamie se le recuperó los raspones que tenía Ya los tiene allá Ya se borraron Bueno Pues déjenme decirles que Estoy aquí en el hogar de hermana Elizabeth Y estoy muy contenta porque Miren, este es un regalo especial para ella Y con mucho cariño, ¿verdad? Se lo mandaron Pues la verdad que a la persona que Que siempre ha apoyado a esta familia Pues no le gusta que yo mencione su nombre Pero desde ya que Dios me la bendiga, ¿verdad? Porque aparte de todo lo que ella les ha ayudado Y de la energía Del puentecito Y de todo, ¿verdad? Lo que ella ha hecho por ellos Pues ella le manda este regalo a Mana Elizabeth Nunca va a haber luz Exacto Así es que Mana Elizabeth Eso es suyo Esto es para usted Gracias, hermana Amor Esto es un regalo, ¿verdad? De una persona que Que les tiene mucho precio Aquí le hago entrega de Una azul licuadora para su Para que haga fresco Haga de todo ahí Hermana pastora Cómo es Dios de lindo, mira Así es, hermano Pablo La verdad es que Como le decía a Mana Mari, ¿verdad? Y hablaba con mi esposo, ¿verdad? Que Cómo es Dios con nosotros, ¿verdad? Y sí, Él, ¿verdad? Nos ha Nos ha Levantado, ¿verdad? Y Él ha respondido A nuestras oraciones Yo le digo A Él, ¿verdad? Que Que sea Él que tome el control de todo Y de nuestras vidas Porque la verdad que Solo Él hace todo ¿Verdad, hermano Pablo? Y Como le decía Y que Dios me bendiga La A A la persona, ¿verdad? Que ha enviado este regalo Para mi vida, ¿verdad? Yo le Le agradezco de corazón Que Dios me la bendiga Y que Dios le va a derramar Esas recompensas, ¿verdad? Porque Él es el único que ve Porque Él dice, ¿verdad? En su palabra Que Él Recompensa aunque sea un vaso de agua Y Aún ellos están haciendo Mucho más que eso, ¿verdad? Y Yo le agradezco de corazón Y que Dios me la bendiga No sé su nombre, pero Pero Dios conoce, ¿verdad? Entonces, sí A ustedes también Por Por llegarlo Hasta acá, ¿verdad? Porque es un esfuerzo, ¿verdad? Que han hecho Y De él hasta aquí A mi hogar, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Cuánto es el esfuerzo Que ustedes hacen Pero Que Dios me los bendiga Así es, hermana Bueno Le cuento que Ya teníamos Un par de semanas De tenerlo en la casa Ajá Pero Estábamos esperando El momento Que la luz llegara Porque Le decía yo, Mari De nada sirve Entregarla ahorita Porque no hay luz Entonces No tiene sentido ¿Verdad? ¿Cómo la va a usar? Pero la luz Ya viene en camino Le decía la Mari Ya la pude Entonces Hoy Que ya la luz llegó Pues de una vez Le entregamos esto Porque Voy a hablar Con el muchacho Él sale tarde De su trabajo Pero a lo mejor En que sea en la carrerita Venga Instala ahí Algo provisional Para que usted Ya empiece a usar Su licuadora Luz Y todo Lo bonito De esta clase De licuador Es que A veces A uno Se le resbala Y esta no se quiere Así No se quiere ¿Qué material? Es plástico Es plástico Pero esta no No se quiere Mácilmente Como las de vidrio Ah, si Las de vidrio Son peligrosas Las de vidrio Con un taconcito Que se peguen En el piso Ahí Y Uriel Mire Ahí anda embotadito Miren Ustedes Hoy no hay lobo Pero él ahí carga Sus botillas puestas Así es que Feliz día De las madres Es que En todo el tiempo Es día de las madres No solo El 10 de mayo Así es Sí Uno a veces Agarra fechas Específicas Pero no Uno tiene que portarse Bien Todos los días No solo Un día especial En el año ¿Ya ha usado licuador En alguna ocasión Usted? Sí Ah, bueno Trabajaba Amado a venir Quizás una Quizás una tele Ya cuando estén En la casa Ya terminado No, no sabemos Solo sabemos Que ustedes Están bendecidos De Dios Y esas bendiciones Seguirán Así es Ajá Y Así que Ah Vamos a Hoy Mari Creo que hoy Vas a hacer algo especial Acá me decías Ah, sí Ah, les cuento Que por el día de hoy Pues Gracias a Dios Están trabajando aquí ¿Verdad? Hoy comenzaron de nuevo A estar aquí Trabajando en la casa Del hermano Luis Pues el día de hoy Vamos a hacer algo especial Vamos a cocinar Con Ana Elizabeth Ojalá que me ayude Vamos a hacer Un chumín con pollo 100% chiquito Va a haber Chumín con pollo Sí, porque si lo haces Sin pollo No es igual ¿Qué clase de pollo Lleva a este Pechuga 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 Sí Despedosa Ajá Y sale muy rico ¿Verdad? Pues esta clase De chumín Es el que más me gusta A mí Porque No sé Este chumín No se recoce Y sale bien Bien rico Ajá ¿Te acuerdas Cuando hacías chumín Para Para hacer ventas Antes en la iglesia De los jóvenes Sí Y ahí Bastante Bastante hacíamos Pollo grande De chumín De Teníamos bastante trabajo Sí, hermano Que yo me sorprendí Cuando la madre me dijo Ah, te voy a cocinar chumín Me dijo una vez ¿No? Ya hace años Pues después Le dije ¿Puedo? Y que si fue Si ella ya Mientras estaba En la sociedad De jóvenes Le llamamos nosotros Ajá Ella ¿Qué cargo tuviste? Ah Como dos años Estuve de presidenta De jóvenes Y en los próximos años De vicepresidenta Y otros de secretaria Sí Siempre me tomaban En cuenta Y En una ocasión Eh Queríamos recaudar fondos Y Le compramos Unas alcancitas Unas alcancitas Así chiquitas Las repartimos A cada hobby Que tan siquiera Por 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 un Todos los días Que me tiran Una moneda Un quetzal Ajá A los tres meses Como éramos bastantes A los tres meses Eh Recogimos las Las alcancías Y bien Contamos como unos Cinco mil quetzales Para Para la En ese tiempo Teníamos un proyecto En la iglesia Y gracias a Dios Se pudo hacer Gracias a A las personas A los hermanos Que siempre les gustaba Colaborar Y Hacíamos ventas También Para que Pues a diez Formas Como Se puede Recaudar fondos Ajá Y construir O hacer algo En especial En la iglesia Como por ejemplo Ventiladores Que mucho calor Cortinas Siempre en la iglesia Hay gastos Y mi hermana pastora Lo sabe Hermana Que así es Ustedes también Tienen Tienen sus Sus proyectos Me imagino Verdad Así es En la iglesia Igual acá En la iglesia Con mi hermano Manuel Pues ahorita Precisamente Se está Poniendo cerámico A la iglesia Y es un Es un costo grande Porque igual Muchos están Colaborando Con sus pequeñas Cuotas O dependiendo De la capacidad De cada quien Eh Pero con el propósito Siempre De hacerlo En la obra De Dios ¿Verdad? Sí Así es Así que Mari Ahí aprendió A hacer Chomín Y no se te ha olvidado No Mari pero le gusta Chomín A tu papá ¿No? Bien No Yo quería caldo De res Pero vamos a variar Hoy porque la última Vez le hiciste Con su caldo De res Entonces hoy Vas a hacer Chomín Con pollo Y eso va a ser El almuerzo Sí Aquí traigo El chomín Aquí traigo El pollo Entonces todo listo Sí Traigo todo Las zanahorias Zanahorias Rizquil Apio Lleva también También Pero sí Tienes 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 Ahí está Bueno Así es de que A cocinar O a preparar Chomín Se ha dicho Así es Así que Los invitamos A A que nos acompañen En la cocina Con Manalizar Están invitados Están invitados Va a haber bastante Vamos a cocer Dos libras Dos libras Rinde bastante Dos libras Y media Rinde bastante Ajá Sí porque Y sin faltar La salsa soya Para que salga Algo Oscurito Que no salga blanco Sí La salsa soya Así Le da Toque perfecto Exacto Así es que Volvimos hoy Entonces Después de una semana De estar aquí Ausentes Pero venimos Con una bendición Grande Porque Vamos a Iniciar Bueno Estamos iniciando Ya hoy lunes Con este almuerzo Lo que se va a hacer Acá Y a la vez Pues compartiéndolo Ahorita vamos a pasar Después de que Mientras Maris Está Con nuestro hermano Aquí preparando esto Les queremos dar Una sorpresa De cómo va La casa pastoral De hecho Ya va Más para arriba Porque Yo vine a grabar Dos días Antes de que ellos Dejaran de trabajar Y en esos dos días Pegaron un levantón Más Entonces La casa ya no está igual Ya va a estar Ya está más grande Ajá Así que A cocinar Si ha dicho Fuego Ahí va Es que Lo que no puede faltar Es leña Amar Sí Vamos a poner La olla A cocer el pollo Y vamos a poner Para A cocinar Mira Uriel Ya está metiendo Más leña Que será Amar Y que donde quiera Que vamos Encontramos Urias 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 Que como es eso Que a todos los lugares Donde vamos Siempre Encontramos Un niño chiquito Así Acomedido Sí Te das cuenta En la casa de María El niño no para Ahí anda ¿Cómo se llama el niño? Luis Carlos Luis Carlos Y aquí es Urias 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 el trabajador Lo único Que él no platica A mí Es algo muy bonito Hola Pepe ¿Cómo te va? Ya vieron Que le saqué risa A ver si lo miro Reír por primera vez Bueno Voy a dejar este video Por acá Entonces Pero Los esperamos Que siempre Sean parte De todos nuestros videos En este lindo canal De Así es Guatemala Porque Pablo y Mari Aquí saludándoles Siempre con mucha energía Con mucha alegría Con mucho gozo Seguimos para adelante Así es Que Dios les bendiga Y hasta la próxima Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!